Se fue mi paloma, se fue mi paloma Se fue mi paloma, se fue mi paloma Se fue mi paloma, se fue mi paloma bonito adorado porque mi paz le hiciera daño todo nuestro amigo de amor ya está desolado si ella supiera cuanto la extraño tal vez buscando el camino sin cuenta extraviada tal vez el robo venido queriendo se cae sola de la ciudad y es un juego donde mi alma le digo y el señor arranca el ojo y el arbolado se pone amorcito y chiquito bonito adorado yo tengo más que me hiciera daño todo nuestro amigo de amor ya está desolado si ella supiera cuanto la extraño cuanto la extraño que se escuche ese grito mexicano que se escuche ese grito mexicano ya está desolado ya no me voy a sufrir la venganza que se escuche lo que va cada noche para ti la vida con nuestro descaraz a nuestra descaraz y ya estoy alco de luchar voy a conservar tu amor si tú te vas viendo que te llaman y arriba las mujeres no me haces ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!